Un minuto! Y para abajo! ¡Chao, chao! ¡Chalifo! ¡Chalifo! ¡Chalifo, salido, salido! ¡Se concede! ¡Dig o y en el reto! ¡Chalifo! ¡Chalafé! ¡Dig o en el reto! ¡Ven, que se concede! ¡Ven, que se vinió! ¡Las... Eu melhoro, se ilerro Y todo el mundo me amó, y todo el mundo me amó Y esa vida, vete a la casa de un seré Vete a este niño Vete a la casa de un seré, es un seré A veces me brinda loco y así, y cuando no quiero Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a la casa de un seré Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño Vete a la casa de un seré, vete a este niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!